Hola, soy Daniel Sánchez Quilos, ingeniero de software. En los últimos años he estado trabajando en empresas de efectos visuales en algunos de los proyectos más exitosos en los que se ha trabajado en este país. Hoy vengo a hablaros un poco de un idea de desarrollo para C++. Se llama Sirion, vamos a pasar directamente a ver cómo se trabaja un poquito con él por encima. Bueno, pues aquí lo tenéis. Vamos a crearnos un proyecto nuevo. Vamos a llamar test. Nos deja elegir el estándar en el que queremos trabajar. Vamos a probar el nuevo estándar. Sirion usa por defecto un sistema de building que se llama CMake. Es muy dinámico y además es portable. Funciona en cualquier plataforma. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Como cualquier ID de desarrollo, más o menos, para los que hayáis trabajado, por ejemplo, con Visual Studio o CodeBlocks, tenemos el editor y luego tenemos un visor de proyecto. En el visor de proyecto podemos ver los archivos de los archivos del proyecto. En este caso solo tenemos el main. Además, como CMake usa, como Silion usa CMake para building, tenemos el archivo que define el estado de compilación de nuestro proyecto. Si CMake da para un estudio completamente para él solo y está fuera del scope de este vídeo, pero podéis consultarlo en internet si estáis interesados en ello. Como podéis ver, simplemente podemos codificar lo que nosotros necesitemos. Escribimos CSTD, Cout, Cout, Cout. Tiene autoformat, tiene el inter, nos ayuda a analizar nuestro código en estático, nos da errores antes incluso de la compilación. Podemos ejecutar, buildea el proyecto, nos genera todo el output, nos genera el proyecto para que podamos ejecutarlo también con Make y, por último, lo ejecuta para nosotros. Además, y es muy interesante, es probablemente el ID con mejor debugger después de Visual Studio. Podemos poner aquí, por ejemplo, bueno, en este caso no sale nada porque no tenemos ninguna variable. Vamos a declararnos una, vamos a declararnos aquí en este scope, int a, int b, podemos poner puntos de interrupción. Tiene puntos de interrupción condicionales también, ejecutamos, el editor o el explorador del debugger es muy bueno y muy cómodo de usar. Además de esto, nos permite crear nuestras propias builds de ejecución y de debug. Le podemos pasar parámetros al ejecutable, cambiar el working directory. Tiene integración con sistemas de gestión del código como git o svn. Además, tiene un sistema de refactor y de insight del código muy bueno, con lo cual, si nosotros queremos cambiar una variable o queremos cambiar el nombre de una variable o queremos refactorizar una clase, nos dice dónde están siendo usadas cada cosa. Y si podemos cambiarlo de una manera segura o no. Y además es muy útil porque funciona tanto en Windows como en Linux como en OSX y si configuramos bien el sistema de builds, nuestro código podrá ser, o nuestros proyectos podrán ser desarrollados en cualquiera de estos sistemas operativos y además podrán ser compilados también en cualquiera de estos sistemas operativos. Este es el IDE que se ha usado para el curso de programación orientada a objetos en C++ de OpenWebinars y si tenéis curiosidad o queréis ampliar vuestros conocimientos de C++ os recomiendo que le echéis un vistazo en este link del vídeo. Gracias.